Soy Carla Rodríguez Borges, soy voluntaria en esta casa. Llevo cinco años, viniendo sagradamente domingos y festivos. Supuestamente yo vengo a servirles a ellos y a ayudarlos. La que se siente servida soy yo y ayudada soy yo. Las veo y las cuido y las amo y las quiero y las acompaño como si fueran mi mamá. Lo que no tuve la oportunidad de compartir con ellas lo quiero hacer con cada una de estas abuelitas. Mi cumpleaños, el año pasado, que cayó domingo. Me vine igual, como si fuera un día común y silvestre. Pero obviamente hubo fiesta, estuve muy, 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 muy homenajeada. Por cada abuelito, las oraciones de ellos, los abrazos, son parte de mi vida. Son una parte de la esencia de lo que yo soy. No me imaginé una vida ya sin estar acá. No, no quiero ni pensarlo.